Pues no que querías salir sola No No, no voy a ir Tú dijiste que querías salir sola Ahora te aguantas Te da pena Pero si ya te conocen Ay, mina, por favor Ahora tú vas a presentar el video del Día Internacional del Libro, eh Ya te desmayaste No, no te desmayes, mina, ándale, sal ¿Quieres que vaya? Bueno, ahí voy Presenta la entrada ¿Qué presentación es esa? A continuación, la entrada Ay, mina, de veras Ándale, dáselos dos besos Besitos, besitos, besitos Ándale, pues la entrada Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para que leer Soy Malik240586 Una semana más Un video más Feliz Día Internacional del Libro Cuídenlos Apapachenlos Quieralos Límpielos Por favor Es su día Quieralos Reconfortense con ellos Tráiganles un pastel Disfruten de la lectura Disfruten de los maravillosos Mundos creados por estos millones de escritores Créanme El mejor amigo La mejor compañía Siendo en el transporte público Mientras comes Mientras cenas Mientras haces el amor Mientras te quedas con insomnio A las 4 de la madrugada Son tus libros Se despide de ustedes Juan Carlos El administrador de Para que leer Recordándoles Que lean libros Aprovechen este día Porque hay muchas ofertas En las librerías Y compren Compren El mejor Para ustedes ¿A poco o no? Redes sociales Aquí abajo Se despide Juan Carlos Y se despide Como siempre Su amiga Y entrañable Mina ¿Verdad Mina? Adiós Feliz Día del Libro Besitos